¡Suscríbete al canal! 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 blanco son vivo algo así que tengamos son de que todos los típicos ya saben la cosa aquí y aquí también tenemos la función de de vida y de maná pero aquí no tenemos el de en el acuerdo porque así es en el otro salmo los 15 en éste salamos es principalmente su objetivo es que sobrevive a su ronda y ya más que todo este juego solo es también para matar tiempo pero casi tu tiempo que va a ser un jefe y bromas así demasiado bueno vale la pena vale la pena ponerse a jugar con el juego y para matar tiempo por si no tienes internet en tu casa como dije en este el otro es de dunjons subiendo por escalera escalera y no me acuerdo cuántas escaleras era no lo dije en el anterior corte sonido de silo pero era creo que de 7 7 no me acuerdo en este es de sólo sobrevivir lo máximo que ha llegado a ser el trato que la hasta nivel 8 y ya ahora vamos a ver aquí en el botón de inscripción y interrogación aquí ya hay game setting el red del juego y la explica intensa dice el juego aquí es aquí para aquí dice sujeta identica y nivel que está y todo eso y aquí te dicen los poderes que tienen en ellos que son estos típicos que dependiendo del poder que tú elegí en el hielo como antes siempre así que vamos a continuar dependiendo la misma de ronda te van a ser más son eso hasta zombies que salen como el solomons no espíritu hay que es un espíritu que se parece al espíritu fue a class royale pero en realidad se copió de esto porque este juego es de 2008 y no creo que es 2013 o 2014 no me acuerdo a mí sí fue a canon royale pero no es que me importe mucho vamos a elegir más vida este ya es dulce de los otros años vamos a matarlo vamos a ver si va al sumar ronda porque voy a ver todo lo posible que llega así también para el mapa se puede encontrar con el brujo eso no me hace mucho el estrés al amor porque en los en los en estos juegos de andro y nada mucho historia sólo nos también tiene un una versión de pc que lo pueden jugar en un momento en nuestro momento voy a ver si puedo hacer la revista en el pese porque yo no tengo creo que pese más de más porque es un importantísimo y de la felicidad y ahora lo matamos el directo es demasiado bueno este es para matar tiempo mi opinión para si no tienes internet y se reyó de este juego porque me convencieron bastante llevo mucho tiempo instalando con el instalador de estos juegos de mi tablet demasiado bueno y también otra cosa que les quiere decir es que perdón bueno haber subido está sido preocupado y la broma no encontró mucho que grabar porque en el minecraft si hay que grabar en el micrach como el micrach yo lo tenía comprado de la pesto porque solamente porque yo lo con una cuenta pública que era una y otro no me acuerdo demás esas cuentas públicas tiene el micrach comprado y ya no la ya no las tienen ya esas cuentas no sé qué les pasó que no las tienen ya pero y ahora tengo micrach sí lo tengo instalado pero una versión la 1.2.2 esta versión si me agarra contigo para iniciar sesiones porque se actualiza pero si no me quiere actualizar el juego no me quiera iniciar sesión con turbo así que yo agarro eso y me sirve bueno estoy comentando esto como yo sé que no les comentan nada por eso que igualito tiene esa versión porque esa capa así que sería bueno utilizar capa pero hubiese más tutoriales voy a hacer más web broma voy a ver si puedo descargarme la pica de la versión más nueva conocer otra versión y subir su review con lo corresponde su apk que ya lo voy a hacer si llega a ser otra versión yo les avisaré y subir su apk para que usted no descale con mi cuenta de con la cuenta de media fire que yo siempre subo todo ahí y en directo en la link de la descripción les dejaré los links de los solomons para que usted lo descarga de aspectos son gratis de aspectos son free to play así que no hay mucho hay mucho de que esforzarse no hay nada solamente tenis de amiguita pues eso es todo eso es lo único que te va a pedir después ya la segunda que cuando entrar el juego no te va a pedir más nada vamos a ver en qué nivel estamos ahora el nivel 4 bueno yo creo que los voy a dejar hasta aquí vamos a salir bueno creo que eso ha sido todo por este vídeo ya creo que comenté todo lo que tenía que comentar y explicar por qué no subí el vídeo por eso simplemente y de paso que no encuentran que grabar bueno espero que les haya gustado esta ha sido la primera review de juego voy a subir más review de juego si encuentro un juego interesante también quiero subir más juegos como terraria pero voy a ver eso poquito a poco porque tengo en terraria en inglés eso ha sido todo suscribirse comparte este vídeo con tus amigos botón de la izquierda el vídeo anterior botón de la derecha el video aleatorio en el centro se suscribirán a mi canal espero que lo hagan porque veo puras visitas pero no con nada de suscripciones y ver hasta un próximo vídeo hasta luego